Es difícil, ¿eh? Hola gente, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centenials. Hoy vamos a hablar de dos series que coincidieron en tiempo y espacio, eran dos sitcoms, y coincidieron también un poco en la temática. Estamos hablando de Hechizada y Mi Bella Genio. Vamos a arrancar con la que es un cachito más antigua que es Hechizada o La Hechizada en algunos países, eso, Embrujada en España también se llamó. Salió por la ABC entre 1964 y 1972, ocho temporadas, con Elizabeth Montgomery, Dick York y Agnes Moorhead. Hechizada Y por algún motivo que no sabría decir Hechizada y un poquito Mi Bella Genio también, me dan como a series mucho más viejas que, por ejemplo, El Superagente 86. Que lo nombro porque estuvo hace un par de capítulos, les dejo el link por acá para que lo vean. Y son de la misma época, Hechizada es del 64 y El Superagente y Mi Bella Genio son del 65. Pero bueno, arranquemos con Hechizada, que es una de esas series clásicas que cada tanto pasan enganchas en algún lado, tipo El Zorro o Los Tres Chiclados que las siguen pasando y pasando y pasando. Se trata de una bruja llamada Samantha, que es Elizabeth Montgomery, que conoce a un mortal llamado Darren Stevens, que es un publicista, originalmente interpretado por Dick York, después cambió, en un ratito les cuento qué pasó. Y se casan, pero durante La Luna de Miel ella le confiesa que es una bruja. Y a partir de ahí empiezan a pasar situaciones raras y divertidas por culpa de sus poderes. Darren quiere que Samantha sea la típica ama de casa de los suburbios de Estados Unidos, reitero, años 60. A Darren no le copa de más que Samantha use sus poderes en la vida cotidiana, pero ella siempre termina igual haciendo algún hechizo que generalmente afecta a Darren o a su jefe o a alguno de sus clientes o a alguien. Convertí en perro a tu cliente. ¿Tú has convertido a un ser humano en un perro? ¿Sí? ¿Y ese perro es Rex Barker? Sí. Y además está la madre de Samantha, Endora. Casi todas las brujas tienen nombres que terminan con A, ¿viste? Con Samantha, Endora, Sabrina, la bruja adolescente. Bueno, sigamos. Endora no aprueba el casamiento de su hija con un mortal, entonces le hace la vida imposible a Darren. ¡SAMANTA! Mamá no debió hacerte eso. Y Samantha, que tiene el aspecto de una persona joven, pero supuestamente tiene cientos de años, también como que tiene que ocultar sus poderes para que no descubran que es una bruja. Y de todos estos conflictos salen la mayoría de los episodios. Elizabeth Montgomery no fue la primera opción para Samantha. Iba a ser una actriz llamada Tammy Grimes, que ya trabajaba para la productora que hizo esta serie, llamada Screen Gems, recuerden ese nombre. Pero cuando le pasaron el guión a Tammy Grimes, como que no le copó mucho la idea. Y preguntaba cosas tipo, si es una bruja, ¿por qué no usa sus poderes para terminar con la guerra? Tiene un punto, tiene un punto. O sea, se nos acaba la serie, Tammy, pero tenés un punto. ¿Qué recordamos de hechizada? ¿Qué nos dejó hechizada? Bueno, principalmente el gestito que hacía Samantha cada vez que hacía algún hechizo, que era mover la nariz de un lado para el otro. No sé si me sale bien, a ver, mira. Más o menos, es como... Es difícil. Hechizada fue un éxito inmediato para la ABC, la rompió mal, 31 puntos de rating. Terminó su primer año como el programa número 2 en rating en toda la televisión estadounidense. Solamente superada por... ¿Les tomaba pruebas? ¿Qué les pasa, señor? Bonanza. Después de la primera temporada se fue Danny Arnold, que era uno de los productores que además escribió como varios capítulos, y que pensaba hechizar como una comedia romántica, en donde la mayoría de los conflictos iban por el lado de la pareja. Con Samantha usando poco y nada la magia, pero la ABC quería para la segunda temporada más magia y tramas más delirantes. Así que Danny Arnold se fue después de la primera temporada. Las dos primeras temporadas fueron en blanco y negro, y a partir de la tercera ya fue a color. Y en la sexta temporada pasó esto que les contaba de que Dick York dejó la serie y lo reemplazó Dick Sargent. Sé que se tenía que llamar Dick. Sucede que en el 59 Dick York había estado filmando la película Llegaron a Cordura con Rita Hayward, Gary Cooper, esas películas recontra viejas clásicas, y grabando sufrió un accidente que le lesionó la espalda. Se le desgarraron la mayoría de los músculos del lado derecho de la espalda. Dolor tremendo. En ese momento de la historia no había forma de solucionar eso, así que los médicos lo único que podían hacer era darle analgésicos, y se hizo adicto a los analgésicos. Y durante las primeras cuatro temporadas de hechizadas se la bancó, pero ya en la quinta temporada en un momento se desmayó, mientras grababan y lo llevaron al hospital de urgencia. Y el chabón dijo, bueno, hasta acá llegué, ya está. Y se filmaron algunos capítulos sin Darring hasta que Dick Sargent asumió el papel. Con su permiso, señora, irá a mi habitación a cambiarme. Oh, por favor, no te cambies, Durwood. Quiero olvidarte tal como eres. Ahí el rating empezó a bajar mucho entre la temporada 2 y la temporada 5. Había estado siempre entre el puesto 7 y el puesto 11 de rating. Estamos hablando de puestos entre todos los horarios, entre todos los canales. Incluso Elizabeth Montgomery también quería terminar la serie en la temporada número 5, porque ya estaba cansada de hacer el papel. Pero la de ABC no quería que se le fuera uno de sus mejores programas, así que le ofrecieron un aumento del sueldo a Elizabeth Montgomery y un porcentaje de los derechos de la serie. Y bueno, firmó por tres temporadas más. Ella siguió, pero la gente no acompañó. El rating siguió bajando. En la temporada 6 ya se fue al puesto 24. Y siguió bajando. En la octava temporada ya le empezaron a mover al programa de un horario a otro. Cuando lo empiezan a mover en los canales es porque no está andando y lo terminás haciendo pelota. Lo pusieron a competir además contra programas muy populares. Medio que además ya se les habían acabado las ideas. A veces inclusive se autocopiaban capítulos viejos casi textuales. Algo que hoy con las redes sociales sería imposible de hacer. Imposible. Y bueno, cuestión que después de la temporada 8 no hubo temporada 9. De hechizada salió una serie tipo spin-off llamada Tabitha, que es la hija supuestamente de Samantha y de Darren. La serie tenía varios errores de continuidad con respecto a la historia original. Samantha y Darren nunca aparecieron. Duró menos de una temporada. También inspiró una película del 2005 con Nicole Kidman y Will Ferrell. Que no es una remake sino que es la historia de un actor que le ofrecen hacer una remake de hechizada. Y entonces él busca a una actriz que la acompaña y se topa con una bruja. Es una película para verla en un canal de aire un sábado por la tarde. Una película del montón siendo buenos. Y también tuvimos una versión local de hechizada llamada Hechizada justamente. Hecha por Telefea a principios del 2007. Con Florencia Peña cuando no haciendo de Samantha y Gustavo Garzón haciendo de Eduardo que sería Darren. Y Georgina Barbarosa como Endora. Empezó a emitirse en enero y le iba relativamente bien. Competía contra Son de Fierro que me día bocha. Pero lo fueron cambiando un poco de horario. A veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde. Entonces el rating empezó a bajar. Porque nosotros no nos desconcertamos canales de televisión cuando me lo cambié de horario. Bueno, cuestión que el rating empezó a bajar y en febrero la levantaron. O sea, duró tipo un mes. Lo raro es que tenían más capítulos grabados. Que nunca salieron al aire. En algunos lados se habla de 60. En otros lados se habla de más de 60. En otros lados más de 75. Salieron solamente 30 y algo. O sea que hay tipo 30 capítulos de hechizada con Florencia Peña y Gustavo Garzón. Que nunca vieron el aire. Que debe estar en algún lugar de Telefea. Como dijimos varias veces, sos grosso de verdad. Si apareces en los Simpsons. Casi que podríamos llamarlo el Simpsons test. Es un invento nuestro igual. Bueno, hechizada. O sea, Bewitch apareció una bocha de veces mencionada. Bewitch, 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 Bewitch. E incluso Bart en un episodio escribe en el pizarrón que hechizada no promueve el satanismo. También hechizada salió en los Picapiedra. Que también era de la ABC. Y que también lo hacía Hanna Barbera. Que era el mismo estudio que hizo la intro animada de hechizada. Así que como que todo facilitaba todo. En un episodio que directamente se llamó Samantha. Y directamente están ellos. Hoy hechizada la podés ver en varias plataformas. Una de ellas es Pluto TV. Que además es gratis. Por lo menos yo entré en Pluto TV. Y la puse en el buscador. Y apareció un capítulo. Así que por lo menos un capítulo tiene. No me quedé mucho tiempo viendo a ver si había más capítulos. Pero uno por lo menos hay. Y ahora ya nos vamos a meter en la otra. Pero contame en los comentarios cuál de las dos te gustaba más. O sea si sos team hechizada o si sos team mi bella genio. Y si todavía no le hiciste. Metele un click al botón de suscribirse. Y pegate una vuelta por las otras redes sociales. Que subo otras cositas. Y además está el canal secundario de videos. Donde vengo subiendo videos de humor viejos. Así que si tienen ganas de ver algunas cosas que hacía hace tipo 3, 4 años. Mándese por ahí. Y esta serie, o sea hechizada. Inspiró su programa rival. O sea mi bella genio o I dream of genie. En la NBC. Y que fue producido por Screen Gems. El mismo estudio que hechizada hizo mi bella genio. Perdón me copé. Mi bella genio arrancó un año después en el 65. Pero terminó antes en el 70. Fueron 5 temporadas. Una blanco y negro. Todas las demás a color. El conocidísimo Sidney Sheldon fue el productor. Y quería filmar la primera temporada también a color. Pero la tele a color era algo relativamente nuevo. Y salía más caro. Y la NBC no quería pagar ese extra que salía por grabarla a color. Y la propia productora Screen Gems tampoco quería. Porque creían. Tanto la NBC como Screen Gems. Que la serie no iba a tener una segunda temporada. Eran 400 dólares más por capítulo. El propio Sidney Sheldon dijo. Loco los pago yo de mi bolsillo. Y un ejecutivo de Screen Gems le dijo. Sheldon no tires tu dinero. Y imaginate si la propia productora te dice eso. Que esperanzas te quedan. Para que la pones al aire si pensas que va a ser un fracaso. Por esa decisión mi bella genio fue el último programa filmado en blanco y negro de todas las cadenas de televisión de Estados Unidos. La historia es que Genie interpretada por Barbara Eden es una genio de 2000 años. Nótese el juego de palabras entre Genie, ella y Genie, genio en inglés. Son palabras homófonas. Suenan igual. Aunque en español le mandamos Genie y chao. A la mierda del juego de palabras. Yo le voy a decir Genie o Genie. Como me salga en el momento. No me juzguen. Bueno, ella está encerrada en una botella y Tony, o sea, Anthony Nelson, que es Larry Hackman, que es el coprotagonista, es un astronauta. Tony es enviado al espacio exterior desde la base de Cabo Kennedy, que en ese momento se llamaba Cabo Cañaveral. Tienen un problema, tienen que abortar la misión, entonces él cae en una isla desierta del Pacífico Sur. Y ahí, en esa isla, encuentra la botella. La frota y sale humo rosa. Va, después de que la coloreaban la primera temporada nos dimos cuenta que era rosa. En ese momento era gris, porque era blanco y negro. Era el piloto. Y al principio entre ellos no se entienden porque ella habla en persa. Ah, Simor. Sí, sí, sí. Simor, Simor. Pero él entonces, como deseo, pide que ella hable en inglés y ahí se empiezan a entender, porque ella le concede el deseo de hablar en inglés, entonces habla en inglés de golpe. Y después él le pide que aparezca el helicóptero o alguien que lo rescate. Y había un helicóptero que lo estaba buscando, entonces lo encuentra. Ella le concede el deseo haciendo el gestito que tenía ella. Así como Samantha tenía el gesto de mover la nariz, esa tenía un gesto que era cruzar los brazos, parpadear, haciendo así con la cabeza. Tipo, así y pasaban las cosas. En agradecimiento él la deja en libertad, pero ella lo decide acompañar porque como que le parece divertido Tony Nelson. Entonces se mete dentro de la botella y hace que la botella se meta dentro de la bolsa que lleva él y se la lleva. Y después toda la serie se desarrolla supuestamente en la casa de Tony Nelson que está en Cocoa Beach. Es Cocoa Beach porque supuestamente Cocoa Beach queda cerca de Cabo Cañaveral en Florida. Porque él es astronauta, entonces como que tendría que estar cerca del lugar donde trabaja. Que ya para esa época los astronautas entrenaban y vivían en la base de la NASA de Houston. Pero bueno, vamos a dejar pasar ese detalle. Tampoco grabaron la serie en Cocoa Beach en Florida. De hecho la grabaron en las playas de California, en la otra punta. De hecho si vos mirás algunas escenas de la serie tienen montañas atrás. ¿Dónde hay montañas en Florida? No importa. La tele es todo mentira chicos, es todo mentira. Todo lo que ustedes vean es todo mentira. Tony cuando vuelve le cuenta al Dr. Bellows que es el psiquiatra de la NASA que se encontró una botella con un genio. Y el Dr. Bellows considera que está completamente loco. Entonces ahí Tony se da cuenta de que nadie le va a creer nunca que se encontró una botella con un genio. De ahí en más el Dr. Bellows siempre va a estar tratando de demostrar que Tony está loco. Pero nunca puede presentar las pruebas porque siempre le pasa algo con las pruebas y nunca llega a poder presentarlas. ¿Le duele el estómago o algo? No, no es nada de eso. Vete. Solo trataba de recordar viejos tiempos. Tony además en el inicio de la serie está comprometido con la hija de uno de los generales. Y una de las primeras cosas que hace Jenny al llegar es como romper ese compromiso. Y esos dos personajes, la hija del general y el general no vuelven a aparecer en toda la serie. Qué arroz ser la actriz que estaba comprometida con Tony. Que te dice, mirá vos vas a hacer el papel de la mina que está comprometida con Tony y durás un capítulo. Y no aparece más en la serie. Espero que no se haya gastado el sueldo por anticipado. Y la mayoría de los problemas y de ahí es de donde viene el motor de los capítulos. Es del amor que Jenny le tiene a Tony. Y de su deseo por complacerlo. Porque ella es una genio y los genios se dedican a complacer deseos. Entonces ella tiene que complacerle los deseos. Él no quiere que ella lo haga pero ella siempre lo hace igual. Porque es como su naturaleza. Y los métodos que usa siempre para complacerle los deseos a veces son bastante extremos. Entonces siempre la forma que tiene de concederle el deseo trae algún problema. Y entonces él tiene que terminar cubriendo a Jenny. Porque además él tiene miedo de que si descubren que está con un genio. Lo despidan de la NASA y lo echen de su programa espacial. Pues es muy amable de parte del general. Pero quiero informarle que no tengo ninguna intención. Ninguna intención de esperar hasta el domingo en la tarde. Jenny además trata de no aparecer ante nadie que no sea Tony Nelson. Aunque después el mayor Roger Healy que es como el mejor amigo de Nelson. La descubre y aunque sigue siendo el mejor amigo y lo respeta y todo. Como que intenta varias veces como escupirle el asado y llevarse a Jenny. Que Jenny se quede con él. No me la robé la encontré y el que la encuentra se convierte en propietario. Tú te la encontraste en la playa y después yo en una mesa. No se hace eso Healy, no se hace. Paréntesis Healy la interpretaba a Bill Daly. Que era un actor que era disléxico. Así que le costaba mucho aprenderse el guion. Pero también era comediante. De hecho hacía stand-up como la gran mayoría de los comediantes de Estados Unidos. Comediantes de grosos. Hacemos stand-up. Ay, qué ladri. Cuestión que entonces muchas veces Bill Daly improvisaba los textos. Cuando no le tipo salían y quedaban geniales. ¿Les suena la cara de Bill Daly? Miren bien. ¿Les suena? ¿No? ¿Les tiro un hashtag datazo? Era el psicólogo de Alf. No la podés creer. Jenny tiene una hermana. Muchos la llamaban Jenny 2. La interpreta ella misma Barbara Eden. Es igual que Jenny. La única diferencia que se viste con traje verde. En vez de ser rubia morocha. Y que trata todo el tiempo de robarse a Tony para que Tony sea su amo. El mayor Nelson es mío y nunca lo abandonaré. Ah, pues entérate de eso querida. Él te abandonará a ti. Si bien es bastante obvio que es Barbara Eden la que lo hace. Algunos espectadores no se dieron cuenta en su momento. Y le llegaban bochas de cartas a Barbara Eden. Preguntándole quién era la casilla de la hermana de Barbara Eden. Que era Barbara Eden. O sea, quién era la de cabello oscuro. Mirá que yo soy malo con las caras. Sé, pero esto ya me parece... Y a principios de la quinta temporada. A Jenny la llaman para convertirse en la reina de su país natal. Que se llamaba Basenji. Y viene toda una serie de enredos y metidas de pata. Que terminan haciendo como que le piden que Tony se case con ella. Para como que quede todo bien. Y Tony dice que no se quiere casar con ella. Entonces ella se ofende y se va. Como que lo abandona. Y entonces él ahí se da cuenta que la ama. Y la va a buscar para recuperarla. Y cuando vuelve a Estados Unidos la presenta como su futura esposa. Vestida de una forma normal. Y a nadie le hace ruido. Y ya. Y se casan. ¿Puede besar la novia? Y como ya dijimos en muchas ocasiones. Cuando hay tensión entre los protagonistas. Y vos rompes esa tensión y haces que se casen. Medio que ahí se termina la serie. Chao programa. Y eso fue lo que pasó. Al final de la quinta temporada. Al final de la temporada en la que se casan. Se canceló Mi Bella Genio. Y no hubo una sexta. Pero no es que lo pensaron como que la serie cerrara ahí con el casamiento. Porque de hecho si lo hubieran pensado así. El casamiento lo tendrían que haber puesto al final. Medio como que cuando terminó la quinta temporada. Antes de que empiece la sexta. Decidieron cancelarla. De hecho a Larry Hackman. O sea el que hacía de Tony Nelson. No le avisaron. El chabón estaba de vacaciones acá en Sudamérica. Y cuando volvió a Estados Unidos. Fue a buscar algo a su camarín. Que se había olvidado. Y el guardia de seguridad de los estudios le dijo. ¿Dónde va chabón? No, no. Porque vengo. Yo soy el que hace de Mi Bella Genio. No, Mi Bella Genio se canceló. Y así fue como se enteró Larry Hackman. De que se había cancelado Mi Bella Genio. Cosas que nos dejó Ginny. Que nos dejó Mi Bella Genio. Cosas que recordamos. Además del gestito por supuesto. La apertura re divertida de dibujitos. Que es obra del animador Fritz Freling. Y que no estuvo desde el principio. Había como un narrador al principio. En los primeros capítulos. Recordemos que la misma productora decía que iba a fallar. Así que no había presupuesto para nada. Tampoco tenía música. La música que recordamos. No estaba en los primeros capítulos. Había un vals. Que a Sidney Yeldo le caía como el c*** ese vals. Pero bueno. Cuando después vieron que funcionó en la segunda temporada. Le pusieron la canción que conocemos. Y que ahora ustedes no se van a poder sacar de la cabeza por una semana. ¿Qué más nos dejó? Nos dejó la botella de Ginny. También hermosa. No era una botella especial para la serie. O sea no era una cosa de utilería. Sino que era un decantador especial de una serie especial. Que había salido de Jim Beam. Para navidad de 1964. Venía con un bourbon llamado Beam's Choice. Y como que les pareció que iba. La agarraron. La botella original era de color verde oscuro. Aunque no la veían porque estaba en blanco y negro. Le pintaron unas cosas en dorado a mano. Para que pareciera una antigüedad. Y pum va adentro. Así que nada. Si conseguís una botella de esas. Un decantador de Jim Beam. Y la pintás igual. Tenés la misma botella que la primera temporada. Y vos me dirás. Capaz. Pero Pablo vos decís que la botella de verde no es verde. Es violeta. Bueno no. Esa fue la temporada 1. A partir de la temporada 2. Cuando ya vieron que Mi Bella Genia estaba funcionando. Pusieron plata. Y parte de la plata la pusieron en hacer una botella piola. Y a partir de ahí es la botella esa. Violeta medio rosa. Medio fucsia. Con colores brillantes. Que todos conocemos. De esas botellas obviamente se usaron varias. Por ejemplo había algunas agujereadas. Para que le entrara humo. Para que saliera humo por arriba. Bueno un montón de cosas. De todas. Bárbara Eden se quedó con una. Que la tuvo mucho tiempo en una de las repisas de su casa. Hasta que un día se dio cuenta. De tipo. Yo tengo esta en la repisa. Debo valerme una fortuna de plata. Porque la serie se empezó a hacer de culto. Así que la sacó de ahí. La metió en la bóveda de un banco. Y después de unos años dijo. Pero acá está dentro de la bóveda del banco. No la ve nadie. Así que se la donó al Instituto Smithsonian de Washington DC. En donde hasta el día de hoy. Es una de las exhibiciones más populares del museo. Si vas al museo. Smithsonian de Washington. Está ahí la botella de Ginny. De lo que no se pudo quedar casi nada. Bárbara Eden. Fue del vestuario. Que había muchísimo. Porque además del vestuario. Mi bella genio usaba unos pantalones amplios. Muy largos. Y mi bella genio se estaba como corriendo. Moviéndose por el set todo el tiempo. Entonces era muy frecuente. De que ella se los pisara. Y se rompiera. Se desgarraran. Así que como había muchos cambios de vestuario. Disponibles justamente para eso. Pero muchas de las hijas. Y de las esposas. De los productores del show. Como que algunos los fueron pidiendo prestados. Para fiestas de disfraces y eso. Y cuando la serie se canceló. No había quedado ninguno en el set. Lo único que le quedó fue un sombrero. La pobre Bárbara Eden. Otra cosa que nos dejó mi bella genio. Es la duda. Que eso no coincide en la misma serie. De si ella es una genio naturalmente. O si era una humana. Que después la convirtieron en genio. Porque durante la misma serie. Como que van cambiando la historia. En un momento ella dice. Que su familia eran unos genios posta. En otra dice que eran tipo campesinos. En otra la historia cuenta que ella era una humana. Y que había un genio que se llamaba Blue Jean. Chiste. Y que le había propuesto matrimonio. Y ella se había negado. Entonces la convirtió en genio. Y la metió en la botella. Así que no sabemos. Otro hashtag datazo adentro de este perdón centenials. Si miran mucho mi bella genio. Van a ver que cada tanto aparece una fuente. Que está como de la vereda de enfrente. De donde vive el mayor Nelson. A veces aparece de fondo. Y en algunas escenas aparece como en un plano principal. Que es esta. ¿La reconocen esta fuente? ¿Les suena de algún lado esta fuente? ¿No? ¿No les suena? ¿De acá tal vez? Y como dijimos el programa lo produjo Sidney Sheldon. Como en muchos casos. Incluso el de la propia Samantha. Que no era la opción principal para ser de su personaje. Barbara Aiden tampoco fue la primera opción para ser de Ginny. Porque como la verdad es que estaban como medio inspirándose en hechizadas. Sidney Sheldon tenía una regla. Que era que la actriz que hiciera. No fuera rubia. Porque Elizabeth Montgomery. Que era la que hacía de Samantha. Que era la competencia. Era rubia. Así que castinearon todas actrices morocha. Bocha, bocha, bocha. Y ninguna le terminó convenciendo. Al punto tal de que terminaron diciendo a Barbara Aiden. Bueno vení a hacer el casting. Y les gustó tanto como hizo Barbara Aiden a Ginny. Que dijeron. Bueno ya fue. Que sea rubia. No importa. Y encima justo cuando el piloto se aprobó. Que dijeron dale vamos a hacer la serie. Barbara Aiden se entera de que estaba embarazada. Y quiso renunciar a la serie. Y los productores dijeron. Ni locos. Nos volvimos locos. Como para conseguirte a vos. Como una actriz. Una vez que tenemos a la actriz. Vamos a hacerlo igual. Así que si miran los capítulos de la primera temporada de Mi Bella Genio. Van a ver que ella tiene una bocha de velos. Y de un montón de ropa más que en las temporadas siguientes. Y eso era como para disimularle lo más que se podía el embarazo. De hecho grabaron la mayor cantidad de capítulos posibles. Antes de que se le empezara a anotar como para tenerlos. Y ya que hablamos de cómo estaba vestida. Hay algo muy notorio en el vestuario de Mi Bella Genio. Que es que ella nunca muestra el ombligo. Esto es porque las reglas de qué se podía mostrar y qué no se podía mostrar en tele. Todavía eran como bastante conservadoras. Y entonces como que el ombligo era, no, cómo vamos a mostrar el ombligo. Tampoco muestra las piernas. Pero el escote. Sí, escote. Mostrá todo lo que quiera. En fin. Todo eso de Bárbara y de Nid y de Larry Hackman no tenemos mucho para contar. Salvo que no le gustaba mucho para dónde iba el guión de Mi Bella Genio. Y eso entonces él decidió combatirlo escabeando. Escabeaba, llegaba al set y escabeaba. Fue escabeando cada vez más. A veces en los cortes entre escenas y escenas iba al camarín y fumaba. Están hablando en faso. Todo supuestamente esto para mantenerse en calma. Y Hackman después actuó en Dallas e hizo lo mismo. Escabeaba, escabeaba, escabeaba. Tanto que terminó recibiendo un trasplante de hígado en 1995. Después de la serie se hicieron algunas películas con la propia Bárbara Aiden. Como por ejemplo Mi Bella Genio 15 años después de 1985. Y A un Sueño con Mi Bella Genio de 1991. Sin embargo en ninguna de las dos está Larry Hackman haciéndole Tony. Para mí le falta algo ahí. Hanna Barbera hizo un dibujito también entre el 73 y el 75 llamado Genie. Pero que va por otro lado de la historia de la serie. No es la historia de la serie hecha en dibujito. Sino que está en Genie. Hay un genio como que está aprendiendo a ser genio que se llama Babu. Y son los sirvientes de Corey Anders que es un estudiante de escuela secundaria. Que es el que encuentra la botella. La voz de Corey Anders de ese dibujito. La hizo un actor que hasta ese momento era desconocido. Mark Hamill. Pasa Mi Bella Genio el test de los Simpsons. Pasa Mi Bella Genio el test de los Simpsons. Temporada 9 capítulo 4 especial de Halloween de los Simpsons. En el episodio de la casita del horror 8 hay una parte donde se llama pacto sustancioso. Y Homero aparece vestido igual que Genie. No finjan que no están en casa. Queremos golosinas. Papá es nuestra casa. Barbara Aiden después de la serie apareció en varias publicidades vestida de Genie. Como en una publicidad de AT&T. AT&T Customer Care. ¿Cómo puedo ayudarte? En una publicidad de Lexus. Oh, eso nunca lo haces. Se volvieron a encontrar con Larry Hackman en Dallas. Ella hacía de la ex amante de él. Durante muchos capítulos no hicieron ninguna referencia a que los dos habían estado en Mi Bella Genio. Salvo que ella casi al final de su participación en un momento le preguntan. Y dice así como al pasar que su apellido de soltera era Nelson. Guiño guiño. Y así como en Argentina hicimos una remake de Hechizada. En Chile hicieron una remake de Mi Bella Genio. Anio 2009. Con Mariana de Herderían como Genie. Al igual que la versión argentina de Hechizada. Duró una temporada nada más. Un poquito más duró la de ellos. Yo soy Genie. Tengo 2.500 años. Y a partir de ahora soy su esclava. Voy a cumplir todos sus deseos. Y hoy si querés ver Mi Bella Genio. Si te metés en Pluto TV. También están capítulos de Mi Bella Genio. También vi uno por lo menos. Así que asumo que debe haber más. Esto no está auspiciado por Pluto TV. Es solamente que me metí y estaban. Tenemos que podés comprarte. Tenemos que podés comprarte. Muy interesante. Además de que si te metés en Mercado Libre. Están las temporadas completas. En DVD de Hechizada y de Mi Bella Genio. Metete y buscalas. Hay una compañía llamada Genie Battles. Dirigida por un señor llamado Mario de la Casa. Que hace réplicas exactas a mano de las botellas que se usaron. Hasta la propia Eden se compró una. ¿Cuánto valen? 390 dólares. Son hechas a mano. Si sos re fan. 390 dólares. Capaz. De nada Mario. De nada Mario de la Casa. Este chivo va de onda. Si querés mandar una botella yo la pongo ahí atrás. Mirá. Ahí con la placa de YouTube la pongo ahí al lado. Lo dejo a tu criterio. Es como no te sientas en la obligación. Y así se va este Perdón Centenias de Hechizada de Mi Bella Genio. Da para hablar una hora y media más de las dos series. Pero bueno. No nos vamos a quedar acá dos horas hablando de Hechizada de Mi Bella Genio. Miren los capítulos que están muy buenos. Centenias si no vieron nunca algún capítulo de Hechizada de Mi Bella Genio. Mándense a verlo. Son muy divertidos de verdad. Cuéntenme cuál de las dos les gustaba más. A mí me gustaba un poquito más Mi Bella Genio. Pero no los quiero influir en la respuesta. Si les gustaba más Hechizada. Mándenle Hechizada también. Pásenle el video a alguien que sea fan de alguna de las dos series. Y si no con un like ya me están ayudando una bocha. Gracias por haberme acompañado hasta el ratito. Nos vemos en el próximo video. Chao. Hasta que Dick Sargent asumió. Había estado entre puestros. ¿Pero qué hablo? Como el cu... ¡Suscríbete al canal!